Bueno, bien, después de ganar siempre se trabaja mejor, ¿no? O más a gusto. Y en ese aspecto, bien, ¿no? A nivel de lesionado también, bueno, hemos recuperado a David. Los tocados, pues bueno, van evolucionando también. El tema de, bueno, de algunos futbolistas que, bueno, que ya de pretemporada llegaron un pelín tarde, que les estaba costando un poco más, como Víctor González, Pedro, Merino. Son jugadores que, bueno, que están ganando sesiones, que al final, pues, tienen que llegar a coger su estado óptimo. Y en ese aspecto, pues bueno, es la evolución normal, ¿no? Sí, querés saber exactamente, hasta que no sepan los rodones, los convocados, va a haber muchos cambios respecto a la lista, digo, respecto a Alcos. Bueno, puede haber algunos, sí, pero ya te digo, queda un entrenamiento y valoraremos hasta el final, ¿no? Cómo estamos, cómo llegamos y ya te digo, esta tarde, pues, decidiremos al final, pero sí, puede haber algunos. Vamos en Córdoba, un filial, siempre, además, este año dicen que se ha reforzado bien, que tiene un equipo, un campo de más que, por resumir, la venta es pepe, a lo mejor no va a ser el mejor, ¿cómo ves? Un partido más, ¿no?, de esta categoría, tan difícil como todo, ya lo vimos aquí la semana pasada. Y el rival, pues bueno, es especial por eso, ¿no? O sea, era un filial, a mí me parecía ya buen equipo la temporada pasada, quizá el exceso de juventud que tenía, había muchos jugadores recién salidos del juvenil, eso le pagó factura en la primera vuelta y se metieron abajo y después fue complicado salir, ¿no? Aunque lo hicieron con solvencia al final, pero bueno, les costó. Este año, yo creo que los refuerzos, la mejora que le van a dar al equipo es porque son jugadores que vienen de actuar en tercera división, algunos en algunos años ya, caso de Molero, el portero, de La Jera, que es un futbolista que nos ofrecieron a nosotros este verano, que viene de Jerez de los Caballeros, Javi Cabeza y Toscano son jugadores que también tienen sus partidos en tercera con el Pozo Blanco, futbolistas interesantes, y bueno, Mauro, que viene del Granada B, son jugadores que, bueno, que le aportan, aparte de la calidad que se le presume a los futbolistas, esa experiencia, entre comillas, porque siguen siendo jugadores jóvenes, que a lo mejor les faltaba la temporada pasada. Que sean trascendentes y anecdóticos, el Aestira puede dormir y líder, ¿no? El sábado. Bueno, nosotros vamos a ganar el partido. Si ganando el partido somos últimos, yo lo firmo también. O sea, que yo lo que quiero es ganar el partido. Tenemos que ir con esa idea. Después los otros, como tú has dicho, una anécdota, ¿no? Ahora mismo en la segunda jornada, puedes ganar y ser lo que tú dices y puedes empatar, estar en mitad de la tabla. O sea, nosotros tenemos que ir haciendo camino, porque dice que se hace el camino al andar, y nosotros pues tenemos que ir haciendo camino. Esto es un recorrido muy largo. Entonces, tenemos que ir sumando, tratar de sumar de tres y no de uno, y bueno, y cuando llegue ya los últimos diez partidos, ¿dónde estamos? ¿No? Porque esa es la realidad de esto. Pero bueno, que la idea es esa, ¿no? Ir a ganar y sabiendo de las dificultades del rival, yo creo que lo conocemos bien. Lo que tú has comentado antes del terreno en juego, no va a estar en las mejores condiciones, tampoco me dicen que está tan mal, pero bueno, tenemos que jugar con todos esos factores que te da un partido de fútbol. La semana pasada, Manolo, lanzabas un mensaje el pasado sábado, de que hay que trabajar, hay que mejorar. No sé qué tal ha ido la semana. Los futbolistas han captado esa necesidad de corregir errores, de seguir avanzando. Sí, hombre. ¿Estás más contento? Bueno, la predisposición de ellos siempre ha sido máxima desde el primer día de entrenamiento.